A ver, ¿cómo empiezo esta vaina? Desde hace años que he estado rehaciendo viejos dibujos, pero no llevaba como tal un orden o una planificación. Solo me dejaba llevar, los elegí al azar como yo quería, incluso una vez dejé que otros los escogieran por mí. Pero bueno, esta vez decidí ser un poco más organizada y seguir cierto orden. O eso intenté, francamente siento que hizo un trabajo valurdo, pero creo que por algo se empieza, ¿no? Básicamente muchas cosas se salieron de control entre el trabajo y demás cosas del día a día. Terminé quemándome tanto que ya no quería hacer nada de nada. Sentirse así es bastante feo. Te sientes mal todo el tiempo por no hacer nada, pero no haces nada porque te sientes mal y sientes que nada te sale bien. Es frustrante y me tomó mucho darme cuenta de que tengo bastante tiempo con eso. Pero con el tiempo simplemente fue empeorando hasta que llegó un momento en el que me sentía completamente vacía. Gracias al consejo y apoyo de algunas personas, no creo que hubiera podido llegar a esta conclusión. O al menos habría tardado más en llegar. O al menos eso pienso. Eso es básicamente el resumen de por qué siento que los próximos dibujos a mostrar, pienso que se ven bonitos, pero pudieron ser mejores. Entonces, aún así soy firme en que no debo sentirme insuficiente por eso, ya que es un proceso que tuve que pasar y ahora mismo me siento mejor conmigo misma. Aunque este estado no sea permanente, quiero aprovecharlo para hacer lo que más me gusta hacer, que es reflexionar. Jeje. Empezaré primero por el remake de este dibujo. Este personaje es Jinx de la serie 2003 de los jóvenes titanes. Una cosa que he tenido desde hace tiempo es que algunos personajes me gusta dibujarlos solo por verse estéticamente bien para mí. Es decir, que me gusta su diseño aunque el personaje no me guste o no sea de mis favoritos. Este es uno de esos casos. Su diseño me encanta, aunque francamente siento que en el remake no le hice tanta justicia a su estética. Siento como si al momento de dibujarla hubiera entrado en pánico o algo así de tonto. Porque ahora mismo que estoy grabando este audio luego de haber hecho el dibujo hace tanto tiempo, siento que el traje me quedó tan simple que hasta me incomoda. Bueno, probablemente fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Sufrí muchísimo con el cabello cuando estaba haciendo el boceto. Creo que habré rehecho el cabello como unas cuatro veces. Hago un inciso para avisar de antemano que a ninguno de los tres dibujos le grabé el proceso desde el boceto. ¿La razón? Porque soy estúpida. Ya para ese punto mi autoestima estaba por los suelos, pero ya era muy tarde para echarse para atrás. Creo que tampoco ayudaba que quería dibujar los rayos. Y como para ese punto ya solo pensaba en terminar el dibujo, decidí improvisar con los filtros. Aparte de buscar que el dibujo tuviera los colores más vivos porque lo sentía muy apagado. A pesar de todo lo dicho anteriormente, el dibujo pues sinceramente se ve bonito. Es algo a lo que me he acostumbrado, aunque no me guste tanto el resultado, pienso que se ve bonito. Ayuda a que mi complejo no empeore. A ver, ¿por dónde empiezo? De por sí el dibujo original es... Mejor me resuelvo el comentario. Pero el nuevo pues... Claramente se ve mejor, pero no me gusta nada. Fue un dibujo que hice usando un boceto que hice en papel. Y siento que no hice el trabajo como hubiera gustado hacer. Ya para este punto también recuerdo que estaba haciendo el dibujo como en automático. Así que igual y no me sorprende que quedara así. Creo que lo único que de verdad me gustó fueron sus ojos. Bueno, realmente he estado pensándolo y creo que me queda de consuelo que cuando vea su anime, como Dios manda, buscaré hacerle un dibujo que le haga justicia de verdad. Porque ella es bien linda y me siento mal conmigo misma por no haberme esforzado en dibujarla como me hubiera gustado hacerlo. Ella es Maimi Sho, mejor conocida como Cure Ygritte, en la serie Futariwa Precure Splash Time. Más allá de haberla visto en los crossovers de la franquicia, no he visto aún nada de su serie. Evidentemente está entre mis pendientes, pero no tengo ni idea de cuándo comenzaré a verla. Pero aún está en pie mi objetivo de ver todas las temporadas de Precure, porque soy una loca obsesiva, francamente. Porque a veces sufro y me pregunto por qué sigo esta franquicia a estas alturas, pero siempre vuelvo. Es mi segundo busto culposo. Obviamente el primero es Digimon. Bueno, volviendo al tema. Mi conclusión con este dibujo es que pudo haber sido mucho mejor de lo que terminó siendo. Pero bueno, al final con tanto filtro y destellito que le puse, siento que pude mejorar un poco el asunto. Pero aún así, siento que pude haber hecho algo mucho mejor. Y de los tres dibujos, este es el que más me hace sentir mal. Pero aquí sigo intentando no acomplejarme. Es difícil. De una vez digo que este dibujo en particular es mi favorito de los tres. Por varias razones, siendo la más relevante a mi parecer, el hecho de que para este último ya estaba más consciente de mi burnout. Y pude lidiar con mis complejos de una manera más eficiente, por decirlo de alguna forma. Este se supone que lo haría en el mes de noviembre, pero por como me sentía, sabía que haría un trabajo horrible si lo hacía con la misma energía que hice el anterior. Así que siento que tomé la decisión correcta en postergarlo un poco más. Luego de ese punto de inflexión en el que me di cuenta de qué es lo que tenía, intenté dibujar utilizando el proceso como una terapia. Solo intenté relajarme, no pensar en que quedara perfecto ni nada y pues funcionó. Este fue el boceto que salió de eso. Una noche que estaba hablando con unos amigos por Discord, escuchando historias de ellos mientras dibujaba. Creo que en ese momento sentí que algo brotó de mi interior. Me sentía bien, como si poco a poco la energía volviera. Desde entonces solo he parado de dibujar por asuntos externos. No porque me sienta complejada, porque una cosa recurrente que sentí en esa época de oscuridad con el dibujo es que tenía alguna especie de miedo de empezar a dibujar. No sé cómo describirlo, pero era algo así. Porque el proceso se había vuelto tan engorroso y molesto y me hacía sentir tan incómoda que huía inconscientemente de eso. Ay, qué sentimiento tan confuso. Bueno, ya habiendo dicho eso, aclaro por si hay alguien que no lo sepa, que honestamente lo dudo mucho, pero uno nunca sabe, este personaje es Terra, de los jóvenes titanes de 2003, otra vez. Es una de mis caricaturas favoritas y creo que en ese momento descargué la serie por primera vez en mi PC y la estaba viendo desde cero. De vez en cuando me veo capítulos random ya que me gustan mucho y es de las pocas caricaturas que puedo soportar verlas sin aburrirme. Y es realmente muy divertida a mi parecer. Bueno, algún día dibujaré a Blackfire, solamente porque me gusta su diseño. En este caso de verdad sí que pude disfrutar bastante el proceso de coloreado. El delinear, pues, últimamente no lo disfrutaba nada, así que me centré más en hacer una línea base que de detallarlo mucho, ya que quería dejar el trabajo de pulir para el final. Como últimamente lo he disfrutado bastante haciéndolo, que es el tema del renderizado. En este caso me puedo tomar más libertades, así que aunque a veces me da algo de prioridad hacerlo, siento que es en el renderizado donde puedo aprovechar para hacer que el dibujo se vea más detallado. A diferencia de los otros dos, este dibujo sí siento que fue lo mejor que pude hacer. Siento que quedó perfecto para mí, pero especialmente me siento bien con el resultado porque sé que lo di todo para que se viera así, caso totalmente contrario con los otros dos dibujos. Por esa razón no los tengo con tan alta estima, pero creo que también fue porque quería con todas mis fuerzas que este dibujo se viera bien, porque la idea del primer dibujo me gustaba, pero sabía que la ejecución, bueno, era lo que podía hacer con mi técnica súper limitada de ese entonces. Sigo aprendiendo y al final eso es lo que más me importa en este momento. Conclusión, si las cosas que te hacían feliz ahora mismo te hacen sentir mal, o te sientes tan vacío por dentro que esas cosas que antes te llenaban ya no lo hacen, amigo, vaya a terapia. Si por A o por B motivo no puedes, entonces te recomiendo que hagas mucha introspección porque necesitas averiguar que te está provocando esa sensación, si no vas a colapsar. Es lo que hice, realmente estuve a punto de colapsar y tuve que pedir ayuda. Desde entonces siento que he podido subir de nuevo. Creo que había tocado fondo y no pude soportarlo más. Me siento mejor y espero poder iniciar el próximo año con buena cara y con nuevos objetivos en mente. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho. Realmente me cuesta mucho expresarme. Siento que me cuesta mucho encontrar las palabras adecuadas para expresarme de la mejor manera que me es posible. Pero sigo intentándolo. Hay que seguir avanzando, como dice el Señor Libertad. Me despido por aquí. Espero que hayan aprendido muchas cosas nuevas este año. Yo por mi parte aprendí varias. Y estoy segura de que el año que viene no será diferente. Pero espero poder aprender las lecciones adecuadas para seguir creciendo. Porque es realmente lo único que nos queda. ¿No les parece? Espero que tengan un feliz año nuevo. Y de corazón, espero que este año las cosas sean mejores para todos. Cuídense mucho. No se olviden de tomar mucha agüita. Especialmente si beben alguna sustancia feliz. Que ya los estoy viendo, loquillos. Bye. ¡Gracias! Gracias.